La primera tinta para los labios que veo que aún después de retirarla se sigue viendo tan intacta. Ella se la retiró y lo único que veo yo que le retiró fue el brillo, pero el color se quedó bastante intenso. Es un nuevo producto de Milani que es un labial y tinta ya que se puede utilizar así como labial o retirar el exceso y dejar el pigmento que este producto va a dejar en tus labios, vean. Así es como luce el empaque, por cierto yo lo conseguí en Amazon y vean combina con mis uñas. Obviamente tiene diferentes tonalidades, yo me tomé esta. Hace mucho no pruebo, por cierto, un producto de Milani. ¡Ah! Lo abrí al revés. Así es como se mira el aplicador. Vamos a ponerlo y ¡guau! El color está intenso, intenso. Huele, ¡uh! Huele bien, huele bien. ¡Ajá, calacarla! Voy a dejar de hablar para colocarlo bien. En los labios se siente bastante bien como un labial, vean qué bonito queda. Vamos a esperar unos minutos para que el pigmento pues se impregne en mis labios antes de retirarlo. No les voy a negar que me gusta bastante como se ve así, pero vamos a retirar así justo como lo hizo la chica del video. Y de una pasada. Vean, qué impresión. Si ven que lo único que le quitó fue el brillo. Ahora mi pregunta es ¿cuánto esto duraría en mis labios? ¡Qué increíble está! Es que vean eso. Tu parte favorita, mi parte favorita. Ver si esto se transfiere. Absolutamente nada.